Congresista y ex-ministro de Estado, el doctor Aurelio Pastor. Doctor Pastor, un gusto saludarlo de Argentina. Muchas gracias Juan, buenos días, un saludo para ti también y para todos los oyentes. ¿Qué nos puede decir de su paso por el Ministerio de Justicia? Mira, te puedo decir que fue un paso bien interesante y bien intenso, ¿no? Pudimos sacar cosas nuevas que hasta ese momento no se habían pensado en el Perú, como por ejemplo el concepto de las Casas de la Justicia, que el Presidente ha reconocido en su mensaje de 28 de julio hace algunos días, en donde agrupamos en una sola sede todos los servicios que el Ministerio de Justicia le brinda directamente a la población. Hasta ese momento y a lo largo de la historia del Perú, el Ministerio de Justicia ha sido visto como un ministerio centralista de Lima, capitalino, en donde los funcionarios llegan con corbatas y sacos para hablar solamente de las leyes que muchas veces la gente no entiende. Pero lo que nosotros hicimos fue empezar a instalar a lo largo del país estas Casas de la Justicia, donde podía llegar cualquier persona, sobre todo la gente más humilde, para conseguir asesoría de todo tipo, poder inscribir a su hijo, poder hacer un trámite, por ejemplo, para formalizar la propiedad de sus tierras, poder inscribirla, poder recibir asesoría en los casos de violencia familiar, las mujeres tienen un espacio ahí en donde les brindan toda una asesoría para poder evitar que las familias se extiendan estos actos que dejan, la condición de la mujer, podía llegar cualquier persona a pedir la asistencia de un abogado para poder defender a su familiar porque no tenía recursos y porque tenía que litigar, por ejemplo, algún asunto penal, laboral o inclusive civil. Es decir, todos los servicios, todos los servicios que el Ministerio de Justicia brinda, pero que la gente no sabe, concentrados en un local que se llama la Casa de la Justicia y que empezó a ser instalado en las zonas de mayor distancia de la capital, las zonas alcalinas. Se descentralizó el trabajo. ¿Perdón? Se descentralizó el trabajo, que antes era muy burocrático. Se descentralizó el trabajo sobre la base de los servicios, ¿no? Inclusive con una línea de Internet instalada para que puedan tener acceso a las leyes actuales y no estar esperando que lleguen por otro día de forma escrita que la mayoría de las veces no llega. Así que creo que esa fue una de las iniciativas más importantes. Se consiguió el financiamiento a través del Banco Interamericano y del Banco Mundial y nosotros dejamos un plan para la instalación de 40 casos de la justicia a lo largo del país en este año 2010. Dejamos instaladas las primeras 5. Ojalá que el Ministerio pueda conseguir cumplir el objetivo a fin de año. Ese fue uno de los aspectos, diría yo. Pero otro de los aspectos, por ejemplo, fue haber modernizado parte del sistema penitenciario con la incorporación de los brazaletes electrónicos. Los brazaletes electrónicos que, si no me equivoco, se utilizan en Argentina a los casos de delitos menores o para procesados que todavía no están, quienes están siendo procesados en asuntos de carácter penal, no formaban parte de la legislación peruana. Nosotros adoptamos un modelo parecido al colombiano, logramos generar todo un aspecto legal que se aprobó en el Consejo de Ministros y luego en el Parlamento, y dejamos el expediente técnico para la contratación del servicio y el financiamiento que en ese momento no había. Hasta hoy todavía no, el Ministerio en estos meses en que yo no estoy no ha llegado a instalar todavía y a convocar internacionalmente, pero yo estoy seguro que eso se hará pronto porque ya el trabajo más difícil ya se había realizado. Y luego todo lo que ha significado en gran parte el acercamiento del Ministerio con la población penitenciaria, ¿no? Porque en el Perú hay 45.000 internos a lo largo del país, la mitad de ellos concentrados en Lima, en cárceles que por lo general han estado muy distantes de la autoridad política, así que yo me dequé a caminar. Casi todas las cárceles hice asambleas con los internos, descubrimos cuáles eran los problemas que tenían, empezamos a solucionar que la sentencia salga más rápido, que las libertades también lo hagan, multiplicamos, nosotros logramos que las estadísticas de libertad que se conseguían en un año pasen a ser estadísticas del mes, ¿no? Y eso por la formación de un equipo de abogados que se concentraron en las cárceles del país para agilizar sobre todo los procesos de las personas más pobres, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido un tema de bastante satisfacción y el fortalecimiento finalmente, diría yo, para no abrumar con datos de lo que ha significado el sistema de defensa del Perú ante el sistema interamericano, ¿no? Sobre todo ante la Corte, ante la Comisión, en donde el Perú es uno de los países que más procesos tiene, casi 300, y en donde cada uno de los procesos terminaba por una falta de una correcta defensa, costándole millones de dólares al Perú por las compensaciones que la Corte señala, fundamentalmente para quienes en su momento fueron procesados por terrorismo. Así que, he hecho una breve síntesis sin dejar de lado otros aspectos importantes como la conciliación, el arbitraje y otras cosas, la modernización de la infraestructura, de las cárceles, invertimos aproximadamente un monto como 50 millones de dólares para construir nuevas cárceles y para normalizar algunas. En fin, una experiencia bien, bien interesante y bien intensa para alguien como yo que no, hasta ese momento, no había tenido la posibilidad de formar parte del Ejecutivo. Mi experiencia era básicamente legislativa. ¿Qué significa para la justicia peruana y la justicia internacional la condena al expresidente Alberto Fujimori? Bueno, fue un hito. Aunque en el Perú no es la primera vez que se hacía un proceso de esa naturaleza, porque ya casi a principios del siglo pasado también otros expresidentes fueron sometidos a procesos. Sin embargo, en la actualidad, ya en el pleno siglo XXI, poder llevar a Fujimori a un proceso transparente con respeto al debido proceso, en donde él pudiera hacer uso de todos los elementos que él consideraba necesarios para su defensa, respetando los términos de la extradición que había aceptado Chile, porque de ahí lo trajimos, recordarán ustedes, y además haber hecho un proceso abierto, con difusión a nivel nacional, que todos los peruanos puedan ser conscientes de las pruebas, yo creo que fue muy, muy interesante para el Perú. Naturalmente hay quienes están de acuerdo con la sentencia, hay quienes no lo están, esta es una democracia, cada uno tiene derecho a opinar libremente, pero creo que en el fondo existió convicción en casi la mayoría o todos los peruanos de que Fujimori algún nivel de sanción merecía. Ahora, si esta fue mucho o poco, ya es una decisión de los jueces y queda el criterio de cada ciudadano. Esto demuestra que el Perú es un Estado de Derecho como todas las repúblicas deben ser, que se condenó legísticamente a un expresidente, lo mismo el caso Alberto Pizango, que cometió delito al cortar rutas y ocasionar muerte de policías. En el caso de Pizango, no es un perseguido político como quieren presentarlo, es una persona que cometió delitos y lógicamente está sometido a un proceso judicial. Sí, está sometido a un proceso judicial, pero él está en libertad. Mira, la nuestra no es una democracia perfecta, pero tiene todos los componentes que se necesitan para estructurar un Estado con pesos y contrapesos, las instituciones se controlan entre sí, son absolutamente autónomas, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y otras instituciones que están contenidas y contempladas en la Constitución, que tienen absoluta autonomía y que ayudan al contrapeso del poder en el Perú, es el caso del Tribunal Constitucional, que tiene una fuerte presencia, el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el que elige y designa a los jueces y los califica y los ratifica, en fin, la academia, la fiscalía, la investigación previa a los procesos penales, y lo hacemos además en el marco de un proceso de descentralización que nos ha dado muy buenos resultados. Nosotros tenemos, además de estas instituciones autónomas, 25 gobiernos regionales instalados a lo largo del país con autonomía administrativa y económica y en algunos aspectos también con decisiones de tipo político. Hemos descentralizado el presupuesto que antes el gobierno central lo tenía en un 70% y lo hemos descentralizado en un 75%. Fíjate, cuando Alejandro Toledo gobernaba el Perú, solo el 30% del presupuesto nacional era directamente administrado por las regiones. Hoy día es el 70%, lo cual nos ha permitido impulsar el desarrollo en zonas que venían muy atrasadas. No hemos acabado todavía, este es un proceso muy largo, pero hemos tenido algunos éxitos muy importantes, como haber reducido la pobreza del 48% al 34% en cuatro años. Esperamos que antes de la salida del presidente Alan García, que me queda todavía un año, podamos nosotros llegar a los niveles del 30% y seguir firmes hacia el objetivo de llegar a nuestro bicentenario nacional del año 21 con una pobreza igual o menor al 10%. Hemos desarrollado infraestructura, hemos podido captar tres veces más de inversión privada por cada sol de inversión que hacía el gobierno peruano, y eso nos ha permitido hoy día tener modernas carreteras, una infraestructura portuaria que va avanzando a ser seguramente la más moderna del Pacífico Sur.